Estoy soñando contigo W-8 Solo siendo un cuarto los dos Y el momento se dio Yo no me lo esperaba Estoy sorprendido Yeah Tú sabes cuanto yo necesitaba Tenerte aquí en mi cama Baby la hora llegó Por favor báilame Sedúceme Ahora que estamos solos Quiero hacerte de todo Caliéntame Desnúdate Ahora que estamos solos Quiero hacerte de todo Aprovechate 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 El tatuaje por la cadera Me da ceguera La señora del señor Morera Es una tierra Tienes que verla de cera Suelta la cabellera Yo de camino a Saturno Y ella es mi pasajera Empezó el tratamiento Con un deseo violento Tienes que verla sin ropa Es un monumento Se me trae por encima Yo llego al firmamento Me besa en el cuello Mi baby tiene talento Cuando suda Yo necesito ayuda Una diosa romana Desnuda De eso no cabe duda De pasión Una fuga Tú eres la verduga Por favor báilame Sedúceme Ahora que estamos solos Quiero hacerte de todo Aprovechate Aprovechate Bésame Tírate en la cama Y desnúdate Y desnúdate Lentamente todo el cuerpo Tócate Ya que duele la jefa Ya que estamos solos Hagamos de todo baby Ajusta la cama de posiciones Hoy tendremos sexo baby En todas las versiones Si lo quieres rápido Lento Tú por las condiciones Que hoy andamos full de municiones Si tú siempre has estado pa' mí Y sabes que yo estoy pa' ti Dime por qué nos pichamos Si me llamas y en la cama terminamos Si tú siempre has estado pa' mí Y sabes que yo estoy pa' ti Dime por qué nos pichamos Si me llamas y en la cama terminamos Escúchame bien Solo siendo un cuarto los dos Y el momento se dio Yo no me lo esperaba Estoy sorprendido No sabes cuánto yo necesitaba Tenerte aquí en mi cama Baby la hora llegó Por favor báilame Sedúceme Ahora que estamos solos Quiero hacerte de todo Caliéntame Desnúdate Ahora que estamos solos Quiero hacerte de todo Aprovechate 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 Yeah